Existen alternativas que combinadas de manera integral pueden conllevar a programas exitosos para que las organizaciones contribuyan a la prevención de accidentes de trabajo vinculados al comportamiento humano. Chaset es un programa integral con potencial para cambiar actos inseguros y de impacto global por su vinculación a los objetivos de desarrollo sostenible, el trabajo decente y la salud para todos. Se plantean las estrategias para minimizar los accidentes de trabajo al comportamiento humano a través de tres componentes. Primero, conocimiento de las causas de los accidentes vinculados con el comportamiento humano. Segundo, la caracterización de los puntos críticos por actos inseguros. Estos dos componentes serán analizados a través del software E-PRO, con el cual se obtendrá la correlación entre el riesgo percibido y los actos inseguros. Esta es la base para planear las estrategias de educo comunicación y establecer objetivos y metas razonables. El tercer componente es el fortalecimiento del programa de la Escuela de Destrezas e integrará tres subprogramas. Primero, seguridad basada en el comportamiento. Segundo, bienestar humano a partir del ejercicio físico y mental. Tercero, educo comunicación. Este último comentará la cultura de la seguridad a través de, primero, gamificación. Segundo, un mural de comportamiento seguro. Y tercero, el fortalecimiento de la plataforma digital Matriz 3.0.